No ha sacado en alguna otra ocasión, así que podríamos verlo, pero no, es Vitalilla. Vitalilla, eh, lo tiene muy claro Kakorpa aquí, dupla muy potente, jungla medio la que tiene aquí el conjunto francés y parece que estos dos equipos pasan, eh, lo del doble tirador no va con ellos. Es que además la había estado baneada en la partida anterior y justo te decía lo del Yone, porque es el segundo campeón más picado de Vladi esta temporada y el segundo histórico en su carrera, pero es que la Talilla tiene los mismos pics que Yone, ha jugado tres veces el Yone y tres veces la Talilla por cuatro veces que ha jugado el Azir, o sea que realmente era cualquiera de las dos opciones y iba a depender más de lo que quisieras piquear en jungla. Si querías quedarte con Sejuani, ibas a hacer Sejuani Yone, porque ellos habían piqueado ya el EFRL y le hubieras quitado a la Sejuani a Isma, que te han dejado open la V y quieres jugarla, pues Vitalilla, Carmien Correa tenía muchas opciones aquí y SK Gaming que va por Sejuani y Renekton, lo cual también es todo un clásico, eh. Todo un clásico en esa jungla topside para el lado de SK Gaming tiene que responder con un campeón más Kakorpa aquí. Y veremos si quieren afrontar el matchup de la top lane sabiendo que se van a enfrentar, ¿no? Tanto al Renekton como a la Sejuani en la parte de arriba del mapa, o ir quizá por la elección de tirador sabiendo que va a haber un EFRL en la parte inferior. Va a ser esto último, Jinx aparece aquí para Upset, uno de sus grandes... Si repites con el corquí te toca volver a piquear un top lane en el AP. Esta otra vez es la misma. Ya. Bueno, te han piqueado un horn... Puedes jugar buen. Enfrente... Puedes jugar buen control. Claro, pero es que tienes el Renekton. Ah, claro. No, no, pues ese es... Carri, es verdad, el AP no va ahí. Claro. El AP no va ahí, perdón. El AP tiene que ir en medio, sí, ¿o? Es que les falta support, les falta support y medio, sí, sí, perdón, perdón, perdón. Me he ido totalmente con lo del Renekton. Pues no sé qué van a hacer. Igual sí que le quedan el R en medio porque se van obligados a ello, eh. No, Huey, Huey, Huey. No está jugándose casi nada, pero es que es lo que había de las opciones que te he dicho. Bueno, mucho rango en el Huey, escalado, para intentar estar lejos quizá de la B, que bueno, si te salta con la R y el combo de la talilla, el Huey explota, evidentemente, pero tienes que estar suficientemente lejos para que no te llegue, ¿no? No, sí, pero es que te esté dando igual el meta totalmente. Sí, sí, sí. Es decir, yo estoy cómodo con el Huey, el jugado, pum, ya está, me piqueo esto. Bueno, pues tienen que seleccionar support en ambos casos. Puede ser Rel para los chicos de SK y aquí, pues bueno, una Leona, un Rakan, un Alistar, ¿no? Alistar, supongo. Alistar es una Fiona o Braum. También, es verdad. A mí me gusta mucho aquí. De hecho, me extraña mucho que SK no haya picado el Braum. Sí. Tienes F-Real, vas contra Orn, es la única manera que tenga game, tienes un carry inmóvil. ¡Ojo, Senna! Pero tienes ya la Jinx. No creo. No, no, esto no es... Qué claro, es como, ¿vas a jugar Jinx top? No. No, no. No va a ser ninguno de estos. Se está enseñando a De Carris, va a ser Rakan. Me gusta más que la Alistar, tal vez, dentro de la compo, pero menos que el Braum, la verdad. Eliminado, perder tanto esta serie o si la ganan hoy, también podrían perder la siguiente contra B10, al mejor de cinco, este mismo viernes para que Giants vaya a League Finals. Están clasificados G2, Fnatic, B10, Maldenyorskoy y SK Gaming. Queda una plaza repartir entre Giants, que ha sido eliminado en el día de hoy, y Carmine Corp, al cual ganar no le clasifica, o sea, de momento está clasificado Giants, pero si Carmine Corp gana hoy y gana también el viernes que viene su mejor de cinco contra B10, clasificarían al ser terceros. Cualquier otro resultado hace que Giants entre en las League Finals. Pintaba complicado, antes de la serie, pensar que Cacor podía ganar hoy, porque no eran favoritos, pero mira cómo estamos, y pintaba muy complicado que ganaran a B10, si es que hoy pasaban, porque siguen sin ser favoritos contra B10, pero claro, yo ya a Champions me lo creo todo. Claro, y que B10, si lo piensas, realmente ha titubeado mucho en estos playoffs. 2-1 contra Maldenyorskoy, 2-1 hoy contra Jaintex, también bastante igualado. La serie que jugaron contra Jaintex por limpiar, o sea que esto es algo bastante malo, te diría para el jungla de Carmine Corp, están viendo en un ward, está por detrás en la jungla de manera tremenda, le han invadido y ha perdido su jungla, y bueno, es que ahora va a llegar Isma. Oh, Dios santo, cuidado con esto, vienen luego con la iniciación, así que se queda muy tocado Isma que llega justamente a la jugada, así que ya no tiene destello tampoco limpiar y está muy, muy bajo, flashea Isma, quieren cazar a Closer, no, quieren cazar a Upset, ¿quién se va a morir? Pues parece que nadie, están los dos a un gol y flashea Rahel y de nuevo vuelve a sacar la primera sangre del partido, con un destello bajo la torreta, aparece Niski, Champi, y creo que puede sacar más kills, ¿eh? Podrían divear, eh, Rahel que está muy tocado, va a abandonar la jugada, pero lo intenta Niski y acaba con Upset, Targamas que se queda vendido, también va a divear Isma con todo cuando llega el teleport, Targamas que va a sacar la kill y sobrevive con la curación de la Q, kill para Targamas, Vladi que ha teleportado tarde, Vladi que se ha ido a base, ya ha teleportado, se va a quedar en bot, entiendo que Upset va a abrir ahora por un F real, va a sacar también el dragón, aquí es Seka Gaming, ventaja de 1200 para el equipo alemán, que tiene que salir más o menos ganando del early game, por supuesto, aunque Carmine Core también tiene una compu para pelear, esta partida espero más kills, ¿eh? Que en la anterior o en general la tónica que estamos teniendo en el día de hoy. Sí, de momento, bueno, pues no nos podemos quejar, ¿no? De acción sobre todo, alrededor a la calle inferior, el primer dragón que cae ahí está, el dragón ajeste que se ha quedado. Quería clavar aquí un stun que ha fallado por rango, mientras Isma sí se va a quedar con los tres primeros Kevins. Campamento de las larvas del vacío y dragón para SK, ventaja de 1000 de oro, no están mal, ¿eh? A pedir de boca, la verdad, de momento este early game, ventaja en oro, le sale bien la jugada abajo, se quedan los Kevins, se quedan en el primer dragón. Porque está la cámara centrada aquí en la calle central, minuto 9 de partida, se mantiene la ventaja para SK, pero sabemos que esto no significa demasiado, de hecho, en la partida anterior han estado por delante todo el encuentro, hasta la que le ha acabado dando la vuelta a Carmine Corp en una teamfight de late game y tienen composición para poder volver a teamfighter en late. Orn con Jinx siempre es un combo de garantías. Ojo aquí, ¿eh? Vamos a ver qué puede hacer de estilo de Kana, no tiene nada de mana. Ay, 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 Irrelevant que está perdiendo mucha vida, está tanqueando a Isma, lo van a matar. El Orn que se muere y son placas para Isma y Relevant que no van a morir ninguno de los dos. Vamos a ver si hay play abajo por parte de Kakor. Tradean bot efectivamente Carmine Corp y son como mínimo el dragón Carmine Corp y es el típico intercambio que haces. Un primer dragón que no te sirve demasiado a cambio de que el otro equipo tenga 6 Kevins. Para más Inri, Abcet ha perdido el back. Ahí, ¿qué está pasando en medio? Cuidado aquí, Elun que está perdiendo algo de vida. Vladi que impacta con todo el daño, pero no es suficiente. Isma que llegaba a la cobertura, empuja la oleada de la calle central el equipo de SK y es que se quiere mover hacia la parte inferior del mapa porque efectivamente el champi sale el dragón y sería el segundo para ellos. Yo creo que hubiera sido bastante worth el irte a los Kevins, pero creo que SK con esta jugada interpreta que puede hacer las dos cosas. Porque claro, Carmine Corp ya había balanceado el mapa, ya había basculado hacia la zona inferior para jugar el Drake. Jinx además estaba buscando el reset y se lo ha escortado con los activos de Afreal, así que ahora aseguras el dragón. Ellos van a ir a los Kevins, pero tu Renekton tiene tanta ventaja que los puede defender durante algo de tiempo hasta que tú puedas volver a la zona. De momento ese random bot, pero fíjate cómo Renekton está en esta zona de los Kevins, molestando a la vida. Aquí está intentando molestar un poquito, vamos a ver, porque tampoco se le pueden girar. De hecho, fíjate hasta dónde se cuela a Renekton y él solito echa tanto a Vladi como a Closer. Ahí que va, se juegan y ahora a la parte superior del río porque efectivamente el champi se querían quedar los dos objetivos. Lo han jugado muy clean para llevarse los dos objetivos, hay que leerlo bien y no solo eso, sino también ser ambicioso y confiar en la ventaja de ese Renekton y en que va a poder lidiar con un 1 contra 3 en caso de que lo quiera tomar Carmine Corp, pero ni eso. Simplemente al ver a Renekton han abandonado la zona, han cedido también este objetivo y estamos viéndolo por detrás, que se está quedando Closer, que ya era el gran cuestionado en el mapa 1, pero con un pique. Mejorados que van a llegar de aquí a un rato, eso sí, ahora le van a tirar la torreta en su propia cara, vamos a ver cómo se defiende Cana de esta, llega la cabra, la va a devolver para limpiar la oleada, ni siquiera eso, la torreta que ha caído, ultimate por parte de Nisky, mucho daño encima de Cana y viene el teleport de Vladi, muro de la tejedora, trata de salvarlo y se le puede girar y es Nisky el que tiene problemas ahora, se trata de defender con el este y lo consigue Nisky, que sobrevive es Vladi, el que se va a morir ahora, va a ser más ventaja para el conjunto de SK, llega el cohete, bien ahora Apset cobrando el asesinato, Irrelevant que ha acabado con la vía de Cana, Isma que debería caer también, testigo de Apset, la W que la falla, la esquivaba mejor dicho Isma, que va a acabar cayendo, esta que se la ha quedado en este caso Closer, pero es que viene Luhon, viene Rangel, se va a morir, Apset no puede jugar, aquí el tirador de Kakor y en el global champi, más oro de ventaja para SK. Y a la prio de medio y planta el Heraldo Wolff. Pues ese Heraldo que va a ser torre, de la calle central, vamos a ver porque lo van a acompañar, de hecho, se sube Irrelevant al Heraldo, que va a golpear, no sé si lo van a poder castigar, parece que no, la torreta que va a caer, en definitiva de ese Juani, zoneado completamente Kakor, la torreta que cae, la segunda que no recibe daño, pero aún así, la ventaja, la prioridad absoluta para ir al Dragón es de... Tal cual, no veo a Carmine Corp, la verdad, dando la vuelta a esto, Wolff, así como en la parte anterior les he visto aguantar bastante bien, ahora creo que hay una amenaza muy grande que es la de los Dragones. Sí, sí. Antes los cuatro primeros Dragones se han repartido 2 a 2, de ahí que a minuto 31 Carmine Corp haya estado en opción de ganar esa pelea, pero ahora es que si llegamos a minuto 31 ese K ya tendría alma desde hace un buen rato. Bueno, sí, muy soñador, ¿no? Kakor intentando venir aquí con el teleport de Kana para plantear el 5 contra 5, no sé. Quizá hubiese sido más útil quedarse arriba, tratar de tirar esa torreta y tradearla. Bueno, uy. A ver. Sí. Si le hubiera dado ese Juani. Nos hubiese gustado, hubiese estado más cerca, un poquito más de emoción, pero no, ha pasado lejos, ¿eh? Ha pasado muy lejos. Sí, sí. Lo que faltaba, ¿no? Que te diese con esa hitbox. ¿Sabes lo que habrá aquí? Se kraken, sí, de momento, bueno, pues un poquito, ¿no? De buenas noticias en este sentido para Kakor, pero innecesarias, yo creo, para plantear ahora mismo un 5 contra 5 contra SK. Va a tener que teamfightear 100%, así que vamos a ver en qué queda ese 5 para 5, porque de momento los están empujando hacia la zona inferior del mapa, hacia ese carril de bot, mientras que SK se agrupa también en el arbusto. Empieza el dragón Vladi, es Carmine Corp el que tiene prisa por este dragón porque Rahel está pujando medio. Ahí está, vamos a ver. Llega la definitiva de R, a la Epset, le ha sacado la mitad de la vida, ojo con lo que ha comido aquí el tirador de SK, que no está pudiendo golpear demasiado. Ay, 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 Closer que explota. Ay, 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 que le pinta bien a SK Gaming, que se va a meter ahora de boca a por el dragón de Abbaser, además, el alma champi, es el cuarto y alma de nube para ellos, que van directos al Nashor. El primero que se ha muerto es Closer, ha ulteado en Hway, Nisqy ha flasheado, no le ha podido seguir nadie, ha buscado Carmine Corp ese combo de ultimate de Horn en el carry inmóvil, pero tenía destello gol y además no ha podido seguir nadie, ya que Epset estaba muy pokeado. Y al morir el jungla, no solo es alma de nube, sino también Nashor para SK, que está jugando la partida lenta, pero segura. Sí. Y es que lo tienen ya hecho. Lo tienen hecho, la verdad, eh. Y viendo el global de la serie, si quitas esa remontada de Kakor, la verdad que SK está siendo muy superior, sinceramente. Vamos a ver si esto acaba así, o tenemos remontado también, pero... Ah, las seis torretas, todo, un anillo de tier 2, y ojo, Vladi, lo han agafado y teleporta. Ojo con esto, Vladi, que usa el muro de la tejedora y se larga de la zona. Cuidado, porque hay que salir de aquí. Recordemos que no hay tier 2, y mira dónde está Epset, eh. Epset está muy, muy mal colocado. Le intentan proteger sus compañeros y parece que lo van a conseguir. No tiene que quemar el destello, pero mientras tanto la torreta de medio, Chambi, se te cae. Han protegido la rotación de Epset y no había nadie protegiendo la torre de medio. Van a engañar ahora la desesperada. Torgamas que quiere meter el combo, pero es Lugo en el que ha entrado con todo y la partida que va a llegar hasta aquí con Mafo también de Hwaylo, Febiennitsky. Salta hacia adelante Rahel y los van a limpiar. Partida por SK que pone el 1-1. Nos vamos a ir al tercer mapa, Vladi. Y da la sensación de que si no hubiera sido por la frugada en el anterior, esto lo hubiera ganado ya el equipo alemán. Muy superiores en este segundo enfrentamiento. Vladi, no ha podido hacer nada. Karmine Corp, y están ahora en el 1-1. 1-1, efectivamente, como dice.